La Maraca y el Bongo 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 Así es siempre la actuación de los danzarines canarios, que con los cariocas, como les decía antes, han copado los primeros premios de interpretación y de presentación en el concurso de comparsas. Y ustedes habrán podido apreciar qué chicas tan guapas llevan en vanguardia los danzarines canarios.